Nadie puede parar a Jesús, ni la religión puede parar a Jesús, ni el miedo puede parar a Jesús, ni el gobierno puede parar a Jesús, ni los judíos religiosos pueden parar a Jesús, nada ni nadie puede detener el Dios que te ama, el Dios que te salvó y el Dios que te estoy predicando, servimos el que sostiene el universo entero en el hueco de su mano, servimos aquel que dice que haya vida y la hay cada mañana, cada semana el segundo de tu vida, tú vives porque el Señor constantemente da la orden de vida y en el momento que Él nos dé la orden de vida no habrá vida, ese es el Dios que adoramos en esta casa, no te estoy hablando de un ídolo, no te estoy hablando de un filósofo, no te estoy hablando de alguien que murió y enseñó muy bonito, te estoy hablando del creador de todo, del dador de la vida, del sustentador de la vida, del poderoso de Israel, Jesucristo el Hijo de Dios, donde Jesús es ausente, la confusión reina, donde Jesús no está, la muerte gana, la muerte gana, cuando le enseña sus manos las cicatrices, le está diciendo la muerte no me ganó a mí, la muerte no te va a ganar a ti tampoco.